¡Vamos! Jiménez, ¿qué se siente? Un día enorme, la verdad que esto es algo vivido y la verdad que muy feliz por todo esto. ¿Y su justicia? Sí, la verdad que sí, por todo lo que hemos laburado en el año, la verdad que muy feliz y bueno, ahora festejar esto. La verdad que estoy muy orgulloso de los chiquilines, dejaron todo, es impresionante la alegría que hay. Estábamos muy seguros de lo que queríamos, que eso nos dio. Es especial, ser campeón con Candil es especial. Es muy especial, un cuadro de barrio, de chicos, que hace todo, los jugadores, la familia, todo, dejamos todo. Qué pelota esa última, ese penal, no era fácil, entraste para eso. Y vos imaginaste, vos sabés cómo son, creo que es el fútbol, yo un jugador de Atlético, igual, la tenía que hacer como sea. Muy contento, feliz, la verdad que un año soñado, un año soñado. ¿Más se puede pedir, Gustavo? La verdad que te digo, este año no podemos pedir más, mucho sacrificio y humildad a Candil. Te hicieron fuerza por vos de varios equipos, pero te quisiste quedar en Candil. Y esto muestra por lo que me quedé, un grupo espectacular. Volví por las ganas de estar con el grupo y, como siempre, me recibieron bien. Y bueno, dejar todo por Candil, como todos lo hacemos. ¿Qué se siente, Gustavo? Una alegría inmensa, la verdad que un sueño, un sueño cumplido. En Candil todo cuesta, como todo equipo de barrio. Se demostró en estos 90 minutos, terminamos tirando penales hasta el último minuto sufriendo, pero esto es Candil.